¿Qué es el sobrecoste del combustible en las Islas Verdes? ¿Qué es el sobrecoste del combustible en las Islas Verdes? ¿Qué es el sobrecoste del combustible en las Islas Verdes? Aquí ya hemos llevado a cabo en La Palma tres encuentros con dos posibles nuevos suministradores en la isla y por supuesto el que ejerce el poder del mercado porque es el que tiene más suministradores como es el caso de Visa. Y vamos a seguir empujando, trabajando para que a la mayor obredad y en comisiones de trabajo con la FECAI, con la Consejería de Hacienda, la Consejería de Economía, que existan diferentes frentes y diferentes alternativas a poner sobre la mesa porque entendemos que tienen que ser muchas las soluciones para encontrar el fin que buscamos que nosotros que tener un precio razonable en los combustibles en las Islas. Gracias. 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 Gracias.